¿Tú crees que algún día te vas a retirar? Porque el público no te va a dejar. ¿Verdad que no? No, ni yo misma quiero, pero vaya, un día Dios dice, bueno, Celia está aquí. En ese caso de que me quite las facultades o a lo mejor me enfermo, no sé, algo puede suceder. Y quién sabe, pero yo como retirarme, no, en mi agenda no está eso. Por Dios, no olvides mi nombre. Yo me llamo Celia Gruta y la verdad... Existió una mujer que tuvo el mundo a sus pies y fue cubana. La reina de la salsa, la icónica Celia Cruz. Siento que merece que yo le dedique un video completamente a ella, su vida, trayectoria y legado. A mí esta mujer me inspira cada día cuando pienso en las limitantes de ser inmigrante, de dejar todo atrás y de perseguir tus sueños. Cuando pienso que es imposible lograrlo, ahí está Celia. ¿Y quién mejor que ella para hablar de talento, fuerza, energía y poder? Estoy completamente segura que independientemente de donde seas... Se me me botó el café. Conocer la historia de alguien como Celia Cruz te aportará. Ya que está llena de retos, sacrificio, valor, fuerza, talento. Y ella sí que no la tuvo nada fácil. El título de reina de la salsa no se lo regalaron, ni fue casualidad. No como ahora que la gente se pone el rey de esto, la reina de aquello, el mejor en esto, la más viral, el más duro. No mames, aprende las duras de verdad. Lo que Celia logró no tiene precedentes. A día de hoy y en el futuro es y será insuperable. Ella rompió esquemas y posicionó a la mujer latina en la industria musical y en Estados Unidos. En una época donde además del racismo y la xenofobia que existían, las mujeres latinas y hispanohablantes ni siquiera vendían discos. Es decir, eran consumidas, eran escuchadas. Pero a nivel comercial no vendían. Pues Celia rompió con eso. Ah, y no existían las redes. Celia nunca se valió ni de su físico, ni de ninguna polémica, ni de otra cosa que no fuese su voz, su ímpetu, su carisma y su innegable talento. De todo eso y más vas a conocer en este video. Y yo quise hacer un trabajo recopilatorio de entrevistas de Celia donde ella misma cuenta su vida. Además de que yo también te voy a estar narrando algunas partes. Pero es que yo, viendo las entrevistas de Celia, me sentía cosita. Si viniera yo a contarte lo que ella misma cuenta con un innegable carisma. Escuchar a Celia yo creo que debería ser de las cosas más lindas que podían pasarte en persona. Escucharla hablar, contarte algo. Era una persona que fluía muy bien, que era muy natural. Y ella misma cuenta su vida de una manera muy amena. De más está decirte que en la descripción de este video te voy a dejar todos los links a las entrevistas originales. Yo aquí voy a utilizar algunos fragmentos. Pero si tú quieres verla entera, vas a tener que ir a los links de todas esas entrevistas en la descripción de este video. El motivo principal de este video es seguir salvando el legado de lo que para mí es la artista cubana más relevante que ha existido. Y una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Te voy a contar algo que si no eres cubano vas a ir entendiendo a lo largo del transcurso de este video, narrado incluso por la misma Celia. Pero te voy a decir algo como cubana joven y de esta generación. Yo nací en el año 2001 y yo no conocía a Celia. O sea, sabía que Celia existía. Quizás había escuchado dos o tres canciones de Celia o algunas canciones de Celia. Pero no conoces a profundidad su historia si no estudias por tu lado. Si lo que tú consumes es radio y televisión cubana, nunca vas a escuchar hablar de Celia. O por lo menos ese fue mi caso y si tú viviste esto, confirmano en los comentarios para saber que no era un caso yo aislado. Casi siempre con la gente que hablé de este tema me confirmaron lo mismo que yo. Las diferencias de idea política que Celia tuvo desde 1959, cuando Cuba cambió de poder de Batista Castro. Y bueno, por la historia que más adelante te enterarás. Celia Cruz fue completamente censurada en Cuba. No se la escuchaba ni en la televisión ni en la radio cubana. Incluso te digo que es una lástima que a día de hoy la casa de Celia en Cuba sea una casa más, en un barrio más de La Habana. Cuando debería ser un museo en el que se exponga lo que fue la artista más exitosa y brillante y representativa de la cultura cubana en el mundo por décadas. Es que a día de hoy lo sigue siendo. Mucha gente cuando le hablas de Cuba, lo primero que piensan es en Celia Cruz. Pero bueno, empecemos este video ya. Oye, por tu madre, una mujer que estoy echando con Pedro solo, porque yo no tengo guardaespaldas, bajándome por los cubanos en el mundo entero, en cualquier parte del mundo, donde más. Un 21 de octubre, pero de 1925, nace en Santos Suárez, en La Habana, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso. Esto que ahora ves en pantalla es lo que en algún momento fue la casa natal de Celia Cruz. Y si te fijas en la fecha en la que publiqué este video en YouTube, te darás cuenta que fue el 21 de octubre. Este día de este año, Celia estuviera cumpliendo 98 años. Su familia era bien humilde, tres hermanos, con ella cuatro. Su padre era fogonero de ferrocarril y su madre ama de casa. Celia era de aquellas personas con brillo especial, de esas niñas que tienen un innegable talento desde temprana edad. Pero había un problema, su padre no apoyaba esta afinidad de la música. Ciertamente, sus inicios fueron duros. Ante la negativa de su padre sobre su talento, Celia decidió estudiar magisterio para ser maestra. Pero lo dejó mami porque lo que está para ti, nadie te lo quita. Y así ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Aunque mientras tanto bailaba en una que otra presentación, participaba en concursos de radio y sabes qué, siempre ganaba. Su primer premio, ella cuenta que fue una cadenita de plata y siempre era uno que otro detalle. Que si un pastel, que si un vestido. Hasta que su primer pago fue la increíble cantidad de 15 dólares. Y ubiquémonos, año 1948 en La Habana. A pesar de la tensa situación política que atravesaba Cuba por esas fechas, la vida seguía a su ritmo para los residentes. Este año, Rodney Neira, un coreógrafo del famoso cabaret de Tropicana, funda Las Mulatas de Fuego. Presta atención porque aquí se empieza a cocinar esto. La gran fábrica de tabacos El Paraíso tiene el gusto de presentar a ustedes la sonora matancera. Con Celia Cruz y Las Mulatas de Fuego. Las Mulatas de Fuego era un grupo de bailarinas y cantantes. Celia aquí viajó a Venezuela y México y tuvieron un gran éxito. Grabó canciones y compartió escenario con Suemar Alfonso. Si vos querís vivir... También con Elena Burque. Sabes la razón de vivir. Miento que si de mí te alejas. Que me acaba la vida, no tengo amanecer ahora. Te digo algo que debes saber o imaginarte. En este punto de la historia, la escena musical cubana estaba desbordada de talento, éxito y cada vez encreciente. Para 1950, audicionó para la sonora matancera. Mami, en ese momento, la orquesta musical más popular y exitosa de Cuba. Al enterarse de esto, los directivos de la radio con la que Celia trabajaba la despidieron arbitrariamente. Y entonces Suarito me votó. Así que me dejó... Ah, sí, me dejaron en la calle sin llavín. Pero bueno, una muestra de que todo pasa por algo. Ya que el hecho de que Celia entrara en esta agrupación marcó un antes y un después en su vida. Hay otro problema. La compañía de discos no quería. Porque decía que las mujeres no grababan. O sea, grababan pero no vendían. No vendían. Entonces Rogelio le dijo, bueno, Mr. Siegel, si ella no vende, pues la sonora le va a pagar. Usted no le va a tener que pagar. Entonces grabé mi primer disquito que fue por un lado Matas y Guaraya y por el otro Cao Cao Maní Picado. Y se vendió el disco y ya empecé a entrar así en Cuba. Entonces ahí entró para mí la oportunidad más grande de mi vida. Y pongámonos en contexto. Celia, para este momento, tenía 25 años. Entonces yo, que ya lo había soñado. Yo había soñado una vez que yo estaba cantando con la sonora Matancero. O sea, empezaba a dárseme el sueño. Me fui al Teatro Blanquita de La Habana. Eso fue viernes. El sábado me fui al teatro porque la sonora tenía un espectáculo allí. Me encontré a Rodney, el coreógrafo de Tropicana. Dígale, Rodney, tú que eres amigo de Rogelio, por favor, preséntame lo que creo que voy a guisar con esta gente. Cuélame, cuélame. Está bien. Bueno, él me lo presentó y Rogelio, tú eres siempre muy circunspecto. Dígale, señor Martínez, mi nombre es Celia Cruz y me han buscado de allá el señor Sotolongo para que venga a actuar con usted. ¿Qué debo hacer? Dice, bueno, nosotros ensayamos de lunes a sábado en Radio Progreso a las 9 de la mañana y usted puede ir cuando usted lo desee y lleve la música que tenga. Entonces el lunes, él me dio a las 9, yo a las menos cuarto estaba allí con mi musiquita, llevé dos números. No queremos chaperona, se llamaba uno y el otro en el tiempo en la colonia. Entonces llegó a Radio Progreso y cuando subo al estudio, la primera personita que me encontré allí fue, mira, anda. Él es Pedro Knight. Cuando Celia entra a la sonora matancera, Pedro era el segundo trompetista de la orquesta. Una década después se convertiría en su esposo y es una de las historias de amor más lindas que conozco. Pero bueno, no hemos llegado a ello. Fue en 1959 cuando todo cambió, no solo para Celia, sino para toda Cuba. Y es que Fidel Castro tomó el control. En 1960, la sonora matancera salió de Cuba directo para México. Celia y los demás músicos pensaban que regresarían. Era solo un viaje de trabajo para buscar dinero para su familia. En el caso de ella, su madre tenía cáncer. Pero una vez allá, le hicieron saber que no serían permitidos a entrar a Cuba. Razón por la que Celia nunca más regresó. Y no pudo ni siquiera velar a su madre en su funeral. Ni volverla a ver tanto a ella como a su padre con vida. Cuenta cómo esto le afectó, pero ni así le arrebataron la cubanía. En la descripción te voy a dejar un link a una entrevista donde ella lo cuenta con sus propias palabras. Lo intenté usar para este video, pero me la reclamaron por copyright, así que tuve que narrarlo yo. Este acto de crueldad contra Celia y los músicos de la sonora matancera no se resume en solamente no dejarlos regresar a su país, que ya de por sí es bastante doloroso. Ponte sus zapatos. Más nunca pudo regresar a Cuba ni ver a sus padres antes de que fallecieran, sino que fue completamente censurada en la isla. Entonces, imagínate ser la artista cubana que más sonaba en el mundo entero y que en tu propio país, por los medios tradicionales, no te puedan escuchar. O sea, ahora sí, ahora tú puedes abrir Spotify, buscarla en YouTube y escuchar a Celia Cruz, pero en esos tiempos o escuchabas la radio o veías el televisor. Y ni así pudieron opacar el brillo de este artista. Sin embargo, tuvo la oportunidad de volver, técnicamente a Cuba, más bien a la base naval de Guantánamo, en el año 1994. Los momentos más emotivos en la vida de Celia, cuando viajó a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, en Cuba, para cantarles a miles de refugiados cubanos que allí esperaban la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Hay que gozar, hay que gozar. Es triste, ¿verdad? Pero es lindo estar aquí hoy. Tan triste, pero tan feliz. Tan cerca, pero tan lejos. Por eso la llevaron hasta el punto más alto de la base naval de Guantánamo. ¿El punto más alto, dice? Sí. ¡Azúcar! Para que desde allí pudiera sentir con sus ojos al menos uno de los paisajes de Cuba a los que ella siempre le cantó. ¿Y tú le cantas a qué manera? Sí, yo en esa canción que yo canté ayer, que yo digo, qué bonito es el Caneí, Guantánamo, Caimanera. Y muy humildemente, en un vasito, trató de llevarse a su tierra. Pero volvamos a los 60, porque tú necesitas entender todo lo que esta mujer emprendió a lograr en el mundo entero. Hagamos recuento, para este punto ya Celia llevaba dos décadas dedicándose a la música. Fue exitosa en Cuba y algunos países de Latinoamérica, junto a la sonora matancera, claro. En 1962, meses después del triste fallecimiento de su madre, Celia cuenta que sufrió mucho, como es evidente. Pero ella siempre tuvo un apoyo muy especial de alguien en particular. Ese fue Pedro Knight, su compañero, que ella consideraba uno de sus mejores amigos. Y ustedes saben por qué yo quiero que Pedro esté conmigo hoy, en este mi primer especial. Pues porque cuando yo perdí a mi mamá, el único apoyo que yo tuve fue el de Pedro. Pedro fue en ese momento mi madre, mi padre, mi hermano, todo lo que yo tenía. Y nada más justo, que yo se los presente a ustedes como él es, en la vida real. Le hace mucho honor a su apellido, es un caballero. Como esposo, bueno, habrá igual que él, pero mejor no. Así es que por eso, pero hecho ven. En junio de 1962 se casaron y cumplieron el pacto junto de Hasta que la muerte no se pare. Pedro y Celia fueron de los matrimonios más lindos y duraderos. Él, para mí, era un hombre adelantado a su época. La apoyó en todo y hasta abandonó su puesto en la Sonora Matancera para convertirse en su manager, director musical y arreglista. No había Celia sin Pedro, ni Pedro sin Celia. Fueron juntos a cada lugar. Si ven entrevistas, notarás con el amor que se hablaban, y el respeto y el cariño. Él siempre creyó y apostó por ella. Es por eso que cuando Celia emprende como solista, Pedro lo dejó todo para apoyarla. En una época donde el machismo por limitar a una mujer, y sobre todo en la industria, eran reales. Pero él estuvo ahí. Mami goals, no pidas menos que eso. Celia Cruz, una esposa sensacional. Al quedar como solista, lanza su primer disco en 1966. Ya para este punto, se había mudado a los Estados Unidos y había obtenido su nacionalidad. Aquí empieza la caliente. Porque justamente en Nueva York, donde vivía Celia, era la residencia de muchos otros salseros. Que en ese momento ni siquiera existía el concepto salsa. Básicamente, la salsa es el concepto que agrupa géneros como el guaguancó, la guaracha, la descarga, la bomba, el dalzón, el bolero, el son. Y todos estos son géneros cubanos. O sea, los géneros cubanos son la base de la salsa. Pero esto no hubiese sido posible sin todos los músicos puertorriqueños y dominicanos. Se interesaron por estos géneros, pues se agruparon bajo el concepto de salsa. Básicamente, porque para tu crear una salsa tenías que mezclar varios ingredientes. Y esto fue una estrategia muy buena para poder internacionalizar esta música. Pues eso nace en Nueva York, de la mano de músicos puertorriqueños, dominicanos y cubanos. Que se habían establecido en esa ciudad. Pero bueno, yo te voy a contar esto a detalle en nuestro video. Porque claramente voy a hacer un video contándote el chisme de la salsa. Sean ustedes bienvenidos al barrio. Estamos en East Harlem. Fue aquí donde nació uno de los géneros más importantes y relevantes de la cultura latina en el mundo. La salsa. La cosa es que en Nueva York, al Celia juntarse con Tito Puente, Johnny Pacheco. Y desde que en 1973 se fundara Fania All Star. Y oficialmente se introdujera la salsa al mundo. Fania era un sello discográfico que reunía a músicos, ahora salseros. Muy buenos, muy talentosos. Celia, por cierto, la única mujer. Y a ver, y para este punto Yaya era una dura. Porque de 1966, que sacó su primer disco como solista. Hasta 1973, que se funda Fania. Yaya tenía una carrera. Y había sacado un montón de discos y pegado temas como Bemba Colora. Pero con la Fania mami, cuando esa gente se bajaron con ese bombazo. Hasta las almejas se enteraron quién era Celia Cruz. De hecho, fue la mujer que más veces cerró el Madison Square Garden. El Madison Square Garden es el estadio deportivo más importante de la ciudad de Nueva York. Se compone de cinco plantas y tiene una capacidad para 20 mil personas. Celia, ¿cómo estás? Yo me siento muy contenta. ¿Y tú cómo estás? Pues yo feliz de estar aquí contigo. Qué bueno. A una leyenda de la salsa. Una gloria de nosotros los latinoamericanos. Gracias. Qué bueno que viniste esta noche. Celia, por enésima vez he estado en el Madison Square Garden. ¿Será? ¿Tú contaste? ¿Cuántas veces? Ya tú casi eres dueña del mes. Fieres. Por lo menos soy la pata de una silla. Yo no sé cuántas veces, pero sé que la primera vez que vine aquí fue en el año 73. Y a partir de los festivales de salsa y ahora los festivales de Real Mercado, yo creo que llevo más de 20 años actuando. 21 años llevas exactamente. Inclusive el Madison me dio una placa. Sí. Fue por ser la artista entre americanos y latinos que más me he presentado aquí en este... ¡Wow! ¿Qué les parece? No quiere decir que... Como me dice que Celia está haciendo un récord. Yo creo que sí. Está haciendo un récord de estar acá, ¿no? Yo creo que sí. En este punto del video estás viendo a la mujer latina y además negra que conquistó Estados Unidos y, bueno, el mundo. Pero ninguna mujer de estos orígenes había logrado esto en este país. Ella rompió el molde. Y por hablarte de alguno de sus premios, te digo que tiene 23 discos de oro, 9 Grammys, su estrella de la fama en el Paseo de la Fama en California. Celia sacó más de 70 álbumes. Tiene 3 doctorados. La Medalla Nacional de Arte, que es un prestigio que te da el presidente de Estados Unidos. A ella se lo otorgó Clinton. Tiene parques y calles a su nombre en este país. Y probablemente me faltan algunos cuantos premios por mencionarte. Por las Islas Canarias, donde estamos la Sonora Matancer y yo en el Libro de Guinness, porque una noche cantamos ante 250 mil personas. ¿Cómo se siente eso? Ay, maravilloso. Y entonces lo más lindo, porque entonces allí enfrente ponían Celia Cruz, la reina de la Sala, así luminoso. Eso para mí fue increíble. Hay un montón de historias y de cuentos sobre Celia que si me los pongo a contar en este video, probablemente no terminemos nunca. Celia estuvo 5 décadas cantando con una voz impecable. Nunca desafinó y a veces ni siquiera le hacía falta el micrófono para que tú la escucharas. Y tú sabes lo que es estar 50 años pegada, porque esa mujer hasta en el año 2000, cuando todos estaban mirando el pop y la salsa había decaído un poco, se baja con la negra, tiene tumbado azúcar, azúcar, ríe, llora. Esos éxitos fueron de los últimos de Celia. O sea que hasta reinventarse su... La reina de la Salsa, que ha fallecido a los 78 años en su casa de Nueva Jersey en Estados Unidos, rodeada de su esposo y de todos los suyos. En noviembre fue operada de un tumor en el cerebro y en las últimas semanas sufrió varias recaídas. Considerada un mito de la música cubana... Celia Cruz estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia. ...para atajar el tumor cerebral que venía sufriendo desde hacía varios meses. En los últimos días su estado de salud había empeorado hasta que hace unas horas su voz se ha apagado definitivamente. Celia era un roble. A sus 70 y tantos años seguía cantando, girando, sacando discos. Pero un fatídico noviembre falló en un escenario. Empezó a desafinar, le fallaba la voz, se sentía mal, olvidaba las cosas... Hasta que se le descubre que tiene un cáncer de mama. Ella se lo empezó a tratar y logró recuperarse. De hecho, logró presentarse en 2002 para recibir un homenaje. Caballero, yo esta noche me he sentido muy flojita. Por eso no pude cantarles eso que me dieron. Yo quiero darles las gracias. Primero a Dios, porque cuando me dio la malanga esa no me llevó. Estoy aquí. ¿Ya? Estoy aquí. ¿Sí? Estoy aquí. Estoy luchando a ver si la he hecho por otro lado. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y... Mira, se me va la palabra. No, no es que eso es. Este, que Dios los bendiga. Y recen mucho por mí. Siempre. Gracias. Gracias, en nombre de Dios. Otro meses después, falleció. Y ahora te voy a contar cómo fueron sus últimos días. Para esto, nos dirigimos al cementerio de Woodland, que es donde descansan los restos de Celia, en New York. Y atrás de mí descansan los restos de Celia Cruz y su esposo. ¿Alguna vez te preguntaste cómo fueron sus últimos días? Celia Cruz y su esposo, Pedro Nye, escogieron el lugar donde iban a descansar cinco días antes de la muerte de Celia. El 9 de julio del 2003, recibieron la noticia de los resultados médicos que indicaban que el tumor que tenía Celia había incrementado al doble su tamaño. Imagina lo duro que tiene que ser estar preparando tu propio funeral en tu lecho de muerte. Y es que si algo tuvo Celia, es que ella no paró de trabajar hasta su último día. Y es que justamente tres días antes de su muerte, llegó a su casa un paquete. Eran las mezclas de los primeros cinco cortes de lo que sería su último álbum, Regalo del alma. Se dice que la vieron disfrutar de su disco que marcaba el ritmo con los dedos y que lo escuchó varias veces en un día. Al día siguiente, el 14 de julio, Celia y Pedro, quien fue el amor de su vida y estuvo con él toda su vida, cumplían 41 años de casados. Dicen que Pedro se acercó a ella y le dijo, Negra, ¿tú sabes qué dijo? Su respuesta fue una lágrima que corrió por su mejilla. Eso le dejó saber que sí, que sabía que di a él. El amor de Pedro y Celia fue tan fuerte que dicen que una vez que ella falleció, él se deterioró tanto que murió de lo mismo, cuatro años después. Aquí descansan los dos. En este panteón, juntos, hasta la muerte, Pedro, Nay y Celia Cruz. En su tumba dice cabecita de algodón, porque así le decía a ella, y en la de ella dice la guarachera de Cuba. Estos son los símbolos que ella conserva ahí porque son los que ella pidió tener. Este ha sido uno de los días más emocionantes de mi vida. No puedo sentir más orgullo y más satisfacción de poder decir que esta mujer es cubana. Gracias, Celia. Todos sabemos lo que es la quinta avenida. Es una de las calles más importantes y principales de acá de Nueva York y de Estados Unidos en general. Pues imagínate que desde la Catedral de San Patricio, esta que tengo acá, que también es la Catedral de Nueva York, por lo menos de las principales, salió el desfile fúnebre de Celia Cruz. O sea, cerraron toda esta avenida, toda esta calle. Imagínate que eso solo pasa cuando están despidiendo a presidentes que mueren, cuando un astronauta baja del espacio, cuando hay acontecimientos muy importantes de alguna figura de los Estados Unidos, precisamente como fue Celia Cruz. Por detrás, las personas que aclamaban y decían, Celia, Celia, Celia. O sea, definitivamente ese debe de haber sido un momento muy emotivo para él y un momento que le da fortaleza para continuar ahora. Sabemos que el carro fúnebre ya tiene los restos de Celia Cruz y van a ir ahora camino al cementerio de Woodland y nosotros también vamos a continuar esa procesión. Ahora vemos a la caridad del cobre saliendo de la iglesia también. La patrona de Cuba. Con la bandera cubana, exactamente. Nueve discos, diez películas, una estrella en el camino de la fama en Hollywood y los reconocimientos más importantes que una cantante puede recibir por una de las carreras más fructíferas del mundo del espectáculo. Pues Celia es y será siempre como su música, la reina del ritmo. Un orgullo para todos los latinos. Un orgullo para todos los latinos.